A partir de este momento por FMLR 104.7 comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por arroba Boca Norte. Con la conducción de Maiko Dierna y un equipo formidable. Dali, Cachi, Ríos, Juli, Talconada, Gonzalo Núñez. ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¡Bienvenidos a Boca Norte! Buenas tardes, buenas tardes para todos los oyentes hinchas de Boca que están en Bécar, en San Isidro, en la zona norte, en toda la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en la Argentina, toda Sudamérica, América y el mundo. Incluso algunos aledaños del universo. Así que señores, Maica Odierna, es mi nombre, Maica Odierna, que le da la bienvenida a todos ustedes a este Boca Norte FMLAres 104.7, la radio de todos los hogares, como dice Zulema, no, no, no Zulema, Zulema de nombre, sino Zulema. Así que bueno, felices de estar acá. Qué frío que hace, por favor, es necesario, San Pedro, que nos mandes este frío, por el amor de Dios, aflojame un cambio, te pido por favor, no puede hacer 6, 5 grados. Dios mío, por suerte no hay viento, si no, o sea, directamente va al corchazo. Bueno, ok, es así, ya se entendí, es invierno, se supone que tiene que hacer frío, todo muy lindo, pero viste, aflojame un cambio. Bueno, señores, donde está recaliente todo es en la selección argentina, que mañana tenemos un buen partido, y si ganamos vamos a pasar a la final, lo cual está buenísimo. Bueno, el otro día la selección no jugó, creo que debe ser de los partidos más flojitos que le vi a la selección en los últimos años, porque venía jugando muy bien en líneas generales, pero bueno, tuvo, tuvo algún bajón, la verdad que Ecuador nos complicó bastante. Pero bueno, Sandibú siempre ahí firme junto a las causas populares, y nos salvó nuevamente, gracias a Dios, así que bueno, estamos en la semifinal. Uruguay le ganó por penales a Brasil, así que tremendo, tremendo. Para mí la final va a ser Argentina-Uruguay, es lo que considero. Así que bueno, es un buen match que va a ser. Qué dilema en casa, ¿no? Tremendo. Bueno, primero el carazoncito está con Argentina, después, bueno, tendrá que ser mi chica Uruguay, y no sé, veremos qué hacemos. Es tremendo, es tremendo. Yo siempre, yo siempre intro de esta manera, primero Argentina, después Italia, por una cuestión de... Después, ahí estoy, este, con Uruguay, y después Brasil, porque tengo también familiares en Brasil, entonces se me hace un poco difícil. Viste que con Brasil tenés esa cosa, esa dualidad entre quererlos y a la vez decir, bueno, pero que no ganen, ¿viste? Es como medio extraño eso, pero tenés razón, va a ser complicado. El otro día, no sé, es como justo había, había este, un festejo el sábado por, bueno, por uno de los chicos, y no, no te puedo explicar lo que era la celestia full. Lo que gritaron ese penal, no te puedo explicar, José, lo que era la locura, una locura total. Se parecen bastante a nosotros, son más tranquilos, por supuesto, no tienen la locura que tenemos nosotros, pero se parecen. Así que, bueno, aquí estamos, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Boca Norte, también tenemos nuestro Instagram, Boca Norte, que maneja Sofi y todo eso, mi hija Sofi Odierna. Y, bueno, hoy vamos a dedicar esto a una efeméride muy, muy fuerte, que es, este... Hoy se cumplen 40 años, exactamente, 40 años de los pibes del Fibrón, que es la historia desconocida del peor día, del peor año de la historia de Boca, y que pasó con aquellos chicos que tuvieron que salir a la cancha. Esto es una nota que así tituló nuestro querido amigo Pablo Lizotto en La Nación, donde dice, hace 40 años un grupo de juveniles debió afrontar un partido oficial frente a un contexto muy complejo. Bueno, ¿se acuerdan de qué se trataba todo esto? Los que tienen, seguramente, cierta edad se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque las camisetas blancas que se usó en ese momento, ni siquiera se usó la de Boca, se usó una camiseta blanca, y con los números se escribieron, se, digamos, se señalizaron la camiseta con un fibrón. Así que imaginate lo mal que estaba Boca económicamente. Tremendo, tremendo. Bueno, muchos dicen que eso, que fue el peor día del peor año de la historia de Boca Junio, ¿no? Fue muy duro. Hay una nota brillante que hace Pablo Lizotto. Le mandamos un mensajito, ojalá que tuviera un ratito para charlar con nosotros. Por supuesto está full, imagínense que Pablo está en La Nación, en todos lados. Ahora está en la tele, en la gráfica. Bueno, no sé, si tiene un tiempito seguramente va a poder hablar, y si no, bueno. Pero una nota espectacular de Pablo, muy, muy buena, que vamos a compartir seguramente con ustedes. Empieza diciendo que hace 40 años el equipo salió a jugar ante un Atlanta con futbolistas de la cuarta y quinta división. Tremendo, tremendo. Pibes, pero muy chicos. Porque, bueno, había toda una huelga, un despelote con el tema de futbolistas agremiados. O sea, camisetas blancas y números improvisados con fibrom. Se trató del último eslabón de una cadena de situaciones complejas que terminaron de complicarse tres semanas antes. Por entonces, la renovación de los contratos de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca era un asunto crucial para una institución golpeada económicamente de la contratación de Diego Maradona, que, bueno, se acuerdan que en el 81, cuando Boca compró a Maradona y otros futbolistas más, bueno, era realmente un riesgo económico muy grande que después se pagó, lógicamente, que en 1981 había firmado sus vínculos laborales en dólares en un país que experimentó, un año después, una fuerte devaluación del peso. Eso provocó que se complique cumplir con los compromisos asumidos, lógicamente. Bueno, imagínense todo lo que pasó después, ¿no? Con todo lo acordado entre el joven representante Guillermo Cópola y el tesorero Genéize, Héctor Martínez Sosa, los números para las dos joyas del gemellero azul y oro eran acordes a la época. 50.000 dólares para el delantero y 20.000 para el defensor. La fecha inicial de pago, 22 de junio, no se cumplió y el asunto comenzó a escalar. A pesar de la tensión reinante y tras la amenaza de no jugar, ambos futbolistas fueron titulares ante Vélez el domingo 1 de julio por la fecha 14 del campeonato metropolitano. Fue un triunfo 2-1 en Liniers, los goles Gareca y el arquero local, Carlos Navarro Montoya. Además, ese día un emblemático número 9 de Vélez disputó su último partido oficial, miren este dato, y colgó los botines. Su nombre, Carlos Bianchi. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, qué loco. Impresionante que Carlito Bianchi haya jugado su último partido allí. La nota sigue diciendo, sin ninguna novedad sobre la firma del contrato y el pago prometido, todo se complicó el miércoles 4, ya que al conflicto puntual con Ruggeri y Gareca por la renovación de sus contratos, se le sumó otro que afectaba a todos, los premios del plantel. Por los triunfos logrados en el primer semestre, una deuda antigua, jamás resuelta con el delantero Carlos Randazzo. De manera imprevista, el viernes 5 de julio, y sin haber podido resolver nada, el tesorero Martínez Sosa presentó la renuncia. Esto encendió todas las alarmas en los futbolistas, quienes a esta altura ya evaluaban no presentarse a jugar el domingo frente a Atlanta, como una medida de protesta, lógicamente. Desesperado, el presidente Domingo Corigliano, que en su asunción había afirmado que se había terminado la época de atrasos en los pagos, le rogó a Cópola que convenza a los jugadores de evitar la huelga. Cuando el sábado 7, por la tarde, los únicos dos convocados que aparecieron por la candela fueron los defensores Pablo Segovia e Ibar Stafusa, el técnico brasilero Dino Zani y el propio Corigliano ratificaron que la huelga del plantel profesional era un hecho y que en menos de 24 horas había que afrontar un partido. Y comenzaron los llamados telefónicos a contrarreloj para citar a los juveniles de la cuarta división. La tarde del fibronazo a Fabián Peruchena le tocó la camiseta número 10. Así narra su odisea a la nación. Eran tiempos sin celulares. Me entero de la situación cuando el club llama a mi casa y atiende a mi mamá. Ella llama al restaurante que tenía mi viejo en Belgrano, donde yo estaba con amigos. Y ahí me avisan que me tenía que presentar urgente en la concentración, en la candela. También me pidieron que si tenía teléfono de otros compañeros, los contactara, por favor. Así fue. Como me comunico con Fornes, Roberto Fornes, que ya vamos a entrevistarlo en unos minutos, y Manfredi, que entonces éramos muy unidos. Me fui hasta la casa del flaco y de ahí salimos rumbo a San Justo. Continúa diciendo Pablo Risotto en la nación. El conflicto continuó hasta la madrugada. Hubo presiones del propio Corigliano e incluso integrante de la Barra Brava, que lideraba el abuelo, dialogaron con los jugadores para interiorizarse de este asunto que ya sabían. Pero nada alteró la decisión del plantel profesional. Nos subimos a un micro en la candela y llegamos a la bombonera sin saber si habíamos... Perdón, sin saber si íbamos a jugar o no. No, porque la primera había sido citada para que se presente a las 13 del mismo domingo en el vestuario. Pero los utileros ya sabían que no iban a ir. Resume Néstor Tesone para compartir aquellas horas de incertidumbre. Rubén Manfredi agrega. Esas horas previas las vivimos con la ansiedad de jugar en boca, que es el sueño de cualquier nene. Cuando nos confirmaron que jugábamos nosotros, lo vivimos con mucha adrenalina. En realidad no teníamos... Uy, me acabo de perder en la nota, perdón. En realidad no teníamos... Tengame un poco de paciencia. Me acaba de escapar esto. ¿Dónde está? En realidad... Uy, Dios. ¿Dónde está esto? Perdón, perdón, perdón. Estoy buscando porque se me escapó acá del teléfono. En realidad, en realidad, en realidad... ¿Dónde estaba? En realidad, qué horrible es esto. Desesperado buscando. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué es así esto? ¿No? A ver... ¿Dónde estábamos? En realidad, no teníamos conciencia de que íbamos a jugar en la primera de boca. Finalmente, el domingo 8 de julio de 1984, boca alineó a Walter Medina, Javier Franco, Rubén Manfredi, Marco Dos Santos, Jorge Latorre, Néstor Tesone, Roberto Fornes, Fabián Peruchena, Denny Ramírez, Gustavo Tuta Torres, Gabriel Valés. Valés, perdón, Gabriel Valés. La dupla técnica la conformaron... Ay, ¿por qué se me escapa esto? Porque me ponen muy nervioso el tema. Pido disculpas a la audiencia, pero estoy leyendo de un celular y no sé por qué fenómeno extraño. Bueno, la dupla técnica la conformaban Ernesto Grillo y Alberto González, más conocido como Gonzalito. El preparador físico fue Jorge Callase, el mismo que trabajaba en esa época con esos chicos. En la Atlanta había tres personas que tuvieron vínculo con Boca poco tiempo después. El técnico era Jorge Haberger, condujo el Genese en 1993, y dos futbolistas que tiempo después se pusieron la camiseta azul y oro. El lateral derecho, Rubén Gómez, y el delantero, Alfredo Graziani, un goleador increíble. El contexto era triste. La bombonera solo tenía habilitado el anillo inferior como consecuencia de una denuncia realizada por un empleado despechado que alertó a la Municipalidad de Buenos Aires por un supuesto riesgo de rerumbe. El estadio de Boca jamás tuvo real peligro de caerse, pero ante la duda se tomaron esas medidas. Y después vamos a seguir comentando esta nota maravillosa de Pablo Lizotto. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Seguramente después vamos a tener una charla con Roberto Fornes que nos va a ilustrar un poco. Y ahora vamos a empezar con las novedades de Mariano Reverdito, que siempre muy amablemente nos da las novedades de la Semana del Club, que ya vamos a estar escuchando en este preciso instante cuando tengamos lista la producción de su segmento. Un placer de saludarlos una vez más en esta fría tarde, tarde-noche ya, de este lunes 8 de julio de 2024. Y vamos ya mismo a repasar los resultados de algunas de las disciplinas que se llevan a cabo en el Club Atlético Boca Juniors. Vamos a empezar con el futsal, lamentablemente con una mala noticia, ya que falleció Fernando Larrañaga, ex entrenador de Boca y de la selección argentina. El saludo, el abrazo enorme a sus familiares, amigos y demás seres queridos. Metiéndonos de lleno en los resultados de los primeros equipos, tenemos que decir que el elenco masculino por la fecha número 17 del campeonato de primera división cayó como local 2 a 1 en el Quinquela ante Ferrocarril Oeste. Dávalos, los dos tantos del equipo vencedor, barrientos el gol de Boca. Por su parte el equipo femenino, también por la jornada número 17 del certamen de la máxima categoría, empató 1 a 1 en el polideportivo Roberto Pando ante San Lorenzo de Almagro. El gol del equipo local Vázquez y Araneda, el tanto del elenco Ceneice. Dejamos el futsal, vamos a hablar del voley, ya que el equipo que dirige Gonzalo Barreiro arrancó la serie de cuartos de final ante Ferrocarril Oeste con el pie derecho. Victoria 3 a 0 en el primer encuentro de esta serie, al mejor de 3 en la boca del elenco Ceneice. Lo dicho, ganó 3 a 0 con parciales de 25-20, 25-23 y 25-22. Volverán a verse las caras pasado mañana en caso de obtener otra victoria en el elenco de Barreiro, se asegurará un lugar en una de las semifinales. Dejamos el voley masculino, vamos a hablar de las guerreras, ya que el último viernes se suspendió el partido que el equipo que dirige Eduardo Ayona iba a jugar en la boca ante Gimnasia Esgrima La Plata. Mucha humedad había en la cancha, razón por la cual debió suspenderse el partido. Se iba a jugar hoy por la noche, pero también quedó cancelado. Veremos entonces cuándo es que se juega este partido por la fecha número 4 de la fase inicial de la Copa Alcides Márquez. Y vamos a hablar ahora, pasamos del voley al básquet, donde Boca está jugando una nueva final. En esta oportunidad ante Instituto de Córdoba la serie arrancó hace 48 horas en el estadio Ángel Sandrín, allí en Córdoba, donde fue victoria de Instituto en el segundo tiempo suplementario. El partido había terminado igualado en 79. Finalmente fue victoria de la gloria 100 a 96. Hoy, a partir de las 21 a 10, volverán a verse las caras en el mismo escenario allá en Córdoba, en el estadio Ángel Sandrín. Posteriormente jugarán el jueves 11 y el sábado 13, que es la bombonerita. En caso de ser necesario, un quinto partido se llevará a cabo el martes 16 en Córdoba, el quinto, el sexto, también condicional, el día 19 de este mes de julio en la bombonerita, y el séptimo en lunes 22 de este mes de julio nuevamente en Córdoba. Recordamos que esta serie final es al mejor de siete juegos. Por ahora, la lidera la está ganando, mejor dicho, el elenco cordobés 1 a 0. Y como dijimos al comienzo, dentro de un rato, a partir de las 21 a 10, se llevará a cabo el segundo enfrentamiento. En un ratito, en un ratito, nos vamos a reencontrar para hablar de ellas, de las pentacampeonas que han obtenido un nuevo título. Ayer en La Plata estoy hablando, por supuesto, del elenco del equipo que dirige Florencia Quiñones. Y vamos a recordar otro hecho también que sucedió hace ya 40 años y que trajo tanta polémica. Pero que, bueno, hoy se sigue hablando. Exactamente, vamos a recordar al equipo del Fibronazo. En un ratito, acá, por supuesto, en FM Lares. Gracias, Mariano. Mariano Reverdito, como siempre, con su segmento de actualidad del Club Atlético Boca Juniors, a la que agradecemos enormemente. Bueno, como les decía, y como terminaba su segmento Mariano, esta fecha, el 8 de julio, fue una fecha dolorosa para todos los hinchas de Boca, porque imagínense todo lo que significaba ver al equipo con esas camisetas blancas, con esos números puestos con un Fibron. Fue muy triste porque estamos hablando del club más importante del mundo, o por lo menos dentro de los dos o tres más importantes del mundo, ni hablar de la Argentina, de América. Y, bueno, llegar a esa situación, yo recuerdo, tenía 24 años en ese momento, y la verdad que era muy doloroso, muy doloroso ver cómo nuestro club pasaba por ese momento. Lógicamente, seguramente, bueno, la compra de Maradona y todos esos jugadores, bueno, en algún momento habrá hecho estragos, porque en nuestro país, como siempre, nunca se puede prever nada, en general, todo termina siendo, digamos, muy inestable, mucha incertidumbre, y, bueno, y todas esas deudas que se fueron acumulando, terminó, bueno, había que buscar camisetas suplentes, y, bueno, lamentablemente se terminaron usando esas camisetas blancas de entrenamiento, ¿no? Con las tres tiras de adidas, ahí, digamos, en los hombros, y, bueno, no, una cosa muy, muy dolorosa. No había manera de identificar a los jugadores, entonces se escribió con el Fibron cada uno de los números. La gente de Utilería, bueno, empezó a escribir los números del 1 al 11, en la espalda de los jugadores, de las camisetas, lógicamente, y, bueno, lamentablemente tenemos un recuerdo de Hugo Mayo, que, bueno, falleció unos años después de un periodista partidario de Boca, que falleció en el 2019, como dice acá Lizotto en la nota, y comentaba en su momento que cuando vi salir al equipo me puse a llorar. Fue el peor día de mi vida, y sí, y sí, hay fotos donde los números se van, empiezan a destenir. Fíjense qué curioso, ¿no? Al minuto, como cuenta acá Pablo Lizotto, Graciani pone el 1 a 0 para Atlanta, ¿no? Ya de movida empezamos perdiendo. Y, bueno, después lo empataron los pibes con un fuerte tiro libre ejecutado por Dos Santos a los 18 minutos. Que, bueno, imagínense lo que fue en ese momento la bombonera, ¿no? Estalló porque, bueno, era casi un milagro que sucediera eso. Y, bueno, lamentablemente todo seguía el rumbo que nadie quería que siguiera, ¿no? Muy penoso y la transpiración de los jugadores y encima una llovizna también que complicó. Terminó, bueno, borroneando los números con el correr de los minutos. Eso se fue complicando, como cuenta Pablo Lizotto en la nota de La Nación. Qué sé yo, fue... Fue tremendo. Fue tremendo cómo ese partido quedó en la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Juan Bava era el árbitro en ese momento. Los juveniles hicieron un esfuerzo increíble y, bueno, a los 24 minutos la historia terminó con un gol de los contrarios. Muy triste, yo lo recuerdo como si fuera hoy. Son esos días que te quedan grabados para siempre y que son un golpe muy fuerte, ¿no? Porque son situaciones que ni siquiera te lo podés imaginar. Dicen, no, no puede ser que a Boca le pase esto. Y sí, nos pasó. Nos pasó. Pero, curiosamente y paradójicamente, fue un partido en el cual los juveniles hicieron fuerza, hicieron un buen partido y se bancaron en Atlanta, que por supuesto están todos los pibes de primera, ¿no? Y, bueno, ese grupo de juveniles afrontó ese partido de manera, digamos, honesta, honrosa y podríamos decir como granaderos de Boca, ¿no? Y fue muy fuerte porque para ellos era una emoción enorme en uno de los peores días del club. Bueno, por supuesto, el conflicto siguió. Esa misma noche la comisión, como cuenta Pablo Lizotto en la nota de La Nación, suspendió a 17 profesionales que se adherieron a la huelga. Bueno, qué sé yo, es un montón de cosas que sucedieron que son realmente muy dolorosas. Y el 16 de julio, supuestamente, que parecía que se iba a solucionar el conflicto, nuestro presidente de aquel momento, colindiano, se pide una licencia por dos meses. Bueno, no sabemos todavía cómo en plena crisis este hombre se tomó esa licencia y quien era vice en ese momento era Pedro Alganvide, también de licencia. Y, bueno, el club ofreció a Horacio Blanco que asumiera. Pero Blanco lo rechazó y nombró a Cándido Vidales para que no haya inconveniente. Bueno, es muy doloroso. Toda esa época es muy triste porque, bueno, las cosas no se daban como nosotros queríamos. Muchas desprolijidades, fíjense, gente que abandonaba el lugar con el peor momento. Bueno, no sé, mucha tristeza, mucha tristeza. Pero, bueno, son esas cosas que también demuestran que Boca es imposible que desaparezca. Boca siempre va a estar, Boca renace de las cenizas. Y, bueno, en ese momento fue muy duro. Fue muy, muy duro. Y, bueno, dos meses después tuvimos... No, perdón, dos meses no. Varios meses después tuvimos una gira por Europa también que nos fue bastante mal. Muy triste, muy triste todo lo que sucedió en ese momento. Pero, bueno, no dejen de leer esta nota maravillosa de Pablo Rizzotto en La Nación que salió hoy. Es fantástica. Muy linda, muy entretenida, muy atractiva. Realmente valió la pena. Y, bueno, en su momento, después de mucho tiempo, quien asumió después de todo este caos fue Antonio Alegre que con Carlos Heller, bueno, se hicieron cargo de todo esto. y, bueno, lograron encaminar. Yo siempre digo que, para mi gusto, los tres mejores presidentes que tuvo Boca en su momento fue Alberto J. Armando, Mauricio Macri y, anteriormente, Alegre y Heller. Por supuesto, la actual presidencia no la voy a contar porque todavía está. Así que esas cosas se analizan con tiempo y perspectiva, ¿no? Pero fueron, para mí, los tres grandes presidentes en su momento. Cada uno tuvo su tiempo. Y esperemos que Juan Román Riquelme sea el cuarto cuando termine su gestión y cuando se pueda analizar esto con perspectiva porque estas cosas hay que analizarlas con una perspectiva, ¿no? Sobre el momento. Y eso es muy importante. Y hay un comentario de Roberto Fornés ahí en la nota. Dice, yo tuve la suerte y la mala suerte también de vivir un momento muy difícil de la historia de Boca, de convivir mucho con los profesionales, con la gente que no cobraba realmente. Y lo que pasaba es que es que sabía que no se cobraba en el club. Y, bueno, siempre parecían pagarés, otros pagarés, otros pagarés y nunca se levantaban esos pagarés. Y ahí llegó la crisis del 84, dice Roberto Fornés. Y, claro, era muy difícil toda la convivencia y todo lo que se generaba con eso, ¿no? Así que, bueno, así fue. Después seguiremos hablando de este tema. Y si pones un separador o un temita... No, un separador, un separador. Vamos a escuchar el segundo segmento de Mariano Reverdito, José. Un pequeño separador. Quiero decirte que mandó mensajes, Cachirríos, con toda la barra querida de la filial. Ah, muy bien. Está escuchando, así que... Bueno, perfecto. Perfecto, le mando un abrazo grande a todos. Vamos a un separador y después vamos a... a escuchar el segmento de Mariano Reverdito. Ya volvemos. I can't see the issue Yeah, believe me, I need to keep myself in line But I don't need to kiss you Hey We can make it your night Baby, that's just fine Don't know what I'm doing Feeling like I'm going crazy Keep it down You look good, you know it I can tell you're soaking up All of me now Hey, hey Listen to what I say Hey, let's go do that We won't call nobody Yeah, we won't call nobody Muy bien Y aquí nos estamos reencontrando Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Hoy, 8 de julio Se cumplen 40 años De un encuentro que quedó en la memoria No solo por el resultado Sino también por la vestimenta Por la casaca que usó Boca Especialmente, mejor dicho, en el primer tiempo El 8 de julio de 1984 Boca Sumergido en una profunda crisis económica e institucional Y con un equipo totalmente alternativo Que ahora lo vamos a recordar Tenía que enfrentar a Atlanta En la bombonera Muy poco público Una tarde de lluvia Y este aquí que Poco antes del inicio del partido El árbitro Juan Bava No permitió que Boca usase su camiseta tradicional Porque Atlanta había venido con su Remera tradicional Azul y amarilla Como sabemos A rayas verticales Y en la utilería de Boca No había otro juego de camisetas Razón por la cual Ese equipo de Boca Ese equipo alternativo Tuvo que salir a afrontar el compromiso Ante el conjunto bohemio Con unas remeras Unas camisetas blancas Que eran de entrenamiento Y con números Escritos con un fibrón Por eso Se lo recuerda como la tarde Del fibronazo Por supuesto que este hecho Tomó mayor trascendencia Por lo que decíamos al comienzo La profunda crisis económica E institucional Que atravesaba Boca Razón por la cual Bueno Y a todo eso El resultado final Que fue victoria Del equipo bohemio Por 2 a 1 Si en el segundo tiempo El árbitro Juan Bava Permitió Que Boca Pudiese usar su camiseta tradicional Y de esa forma Completó el partido Lo dicho entonces Fue victoria de Atlanta 2 a 1 Abrió el marcador Un muchacho Que después Iba a hacer carrera En Boca Que lamentablemente Ya no está Que hablando del murciélago Alfredo Oscar Graciani Alfredo Torres El otro Gol de De Atlanta Mientras que por el lado De Boca El descuento Lo Lo convirtió Marco Dos Santos En lo que se le recuerda Como insistimos La tarde del fibronazo Como formó Boca Aquel 8 de julio De 1984 Lo hizo con Walter Medina En el arco En el fondo Javier Franco Rubén Manfredi Marco Dos Santos Autor del gol Y Jorge Y Jorge La Torre Néstor Tesone Roberto Fornés Fabián Peruchena Deni Ernesto Ramírez Gustavo El Tuta Torres Y Gabriel Vales Este equipo juvenil De Boca Estuvo dirigido Por Ernesto Grillo Y Alberto González Más conocido Obviamente Como Gonzalito Decíamos recién En Atlanta Un juvenil Alfredo Graciani Que convirtió Un gol Jugaba Para Atlanta Un juvenil Alfredo Graciani Y también Rubén Darío Gómez Aquel marcador De punta Que después Viteó la camiseta De Boca Pasó por River Lanús Y tantos equipos Lamentablemente También fallecido Un equipo Bohemio Que era Dirigido Por un entrenador Que después Dirigió a Boca En el año 93 Estoy hablando De Jorge Aberger Así que bueno Recordamos entonces Hoy 8 de Julio A 40 años Al equipo Del Fibronazo Esos pibes Que hicieron Lo que pudieron Más allá De la De la derrota Como decíamos En una profunda Crisis Económica E institucional Que atravesaba Boca Juniors Tras este recuerdo Vamos a hablar De ellas Por supuesto Hablamos de las Pentacampeonas Ya que en conjunto Que dirige Florencia Quiñones Ayer por la tarde Por la fecha Número 16 Del campeonato De primera división De fútbol Femenino Las chicas de Boca Empataron 1 a 1 En La Plata Ante Gimnasia Lo ganaba El Lobo Justamente 1 a 0 Con un tempranero Gol De Gabriela Camargo De piro penal A los 4 minutos Y en el complemento Oliver Así se dice En contra Se llama El definitivo 1 a 1 Resultado Con el cual Las chicas de Boca Se aseguraban El primer puesto Y por ende El campeonato Falta todavía Una fecha Por jugarse Boca tendrá que enfrentar Como local A Independiente Pero lo dicho Es que ya Con esta igualdad Las dirigidas Por Flor Quiñones Se aseguraron El título El pentacampeonato Una campaña Brillante 16 partidos Jugados 10 victorias 3 igualdades 47 goles A favor 6 en contra Y fue el título Oficial De fútbol Femenino Número 32 De Boca Título oficial Número 32 Que se divide 29 ligas La de ayer La vigésima Novena Una supercopa Argentina Una superfinal Y una Copa Federal El abrazo Las felicitaciones Al plantel Al cuerpo técnico Por este nuevo Título 32 títulos Oficiales Para Boca El equipo Más ganador El que tiene más Títulos oficiales En fútbol femenino Al igual que En el masculino Donde se suman 74 De esta manera Nosotros Y con el Recuerdo Del pentacampeonato Y sin olvidarnos Por supuesto Que dentro Del equipo Femenino La goleadora Histórica De los 32 Títulos Que tiene Boca Andrea Boca Norte Un gran abrazo A Roberto Un minuto En menos de un minuto En unos segundos Ya lo tenemos A Roberto Fornes En línea Estás en un minuto Estás en un minuto En un minuto Estás en un minuto Estás escuchando Boca Norte Estás en un minuto Estás en un minuto Estás en un minuto Estás en un minuto Bueno y aquí estamos En Boca Norte Y lo prometido Es deuda Y se paga Tenemos en línea A uno de los Protagonistas De aquel Partido Del 8 de julio De 1984 Que jugó Con esas Camisetas Donde el número Estaba escrito Con un fibrón Me imagino Lo que hubiera sido Para él Haber recibido Supongo Una llamada telefónica En ese momento No había Whatsapp No había nada Supongo que sería Un llamado telefónico En línea fija Y bueno Nos va a contar Todo lo que vivió En ese momento Alguien tan chico Concretando un sueño Tan grande En un día tan particular Así que bueno Lo vamos a recibir a él Que jugó en Boca En ese momento En esa época Y también es Comentarista deportivo Y conductor Bienvenido Roberto Fornés A Boca Norte Maiko Dierna Te saluda Y te abraza A través de esta Este Virtualidad Que tiene que ver Con la línea telefónica ¿Cómo andás Roberto? ¿Todo bien? ¿Qué tal Mike? Buenas noches Buenas noches A todo el pueblo Austero Que te escucha Sí La verdad ¿Cómo decís vos? ¿No? A ver Nos agarró Todos De sorpresa Este 8 de julio De 1984 Imagínate Me imagino Atendiste vos el teléfono ¿Quién fue? Contanos ese detalle Ese momento Debería haber sido Muy impresionante Sí Te comento Te comento Mirá Nosotros Nosotros Andábamos siempre Juntos con Peruchena Nosotros Yo soy de De Paternal Villa del Parque Manfredi También Éramos Muy unidos Con Peruchena Que vivía En Ramo Mejía Y Perú Venía para acá Para Villa del Parque Y siempre estamos Uy Se cortó Estas comunicaciones Tan simpáticas ¿Me escuchás? Sí Ahora sí Ahora volvimos a escucharte Sí Me decías que Te comento Sí Manfredi Y yo No teníamos teléfono Y Peruchena Que vivía Como Mejía Siempre estaba con nosotros Nosotros vivíamos Paternal Villa del Parque Y Perú Se venía para acá Andábamos siempre juntos Los tres Y el papá de Peruchena Tenía una Una pizzería En ese momento Y lo llamaron Lo llamaron a la casa Y la casa llamaron a la pizzería Para que nos ubique A nosotros tres Y el mensaje Era el siguiente Que teníamos que Presentarnos Para concentrar En la candela Cenados Esa es la situación Económica de Boca Cenados Para Porque por ahí Podíamos jugar el domingo Si a los jugadores De primera No se le levantaba Uno de los tantos Pagaré Que tenían en ese momento Ahora fíjate el detalle ¿No? Tendrían que cenar Antes de ir O sea fíjate Lo mal que estaba Boca En ese momento Y sí Estaba muy mal Bueno Estaba muy mal Y bueno Hay muchas historias Que cuentan Claro Yo no vivía Yo no vivía en la candela Pero los chicos en la candela A veces no tenían para comer Y antes En la Entrada de la candela Había un kiosquito De esos de chapa Que eran antes de Coca-Cola ¿Te acordás? Sí, sí Y ahí la señora Que atendía Hacía pati Pancho Y le daba de comer Hasta la otra semana Que venían los padres Y cuando se jugaba De local Los padres pagaban Bueno La señora La señora La señora es demasiado buena Y le daba de comer A los chicos Muchas veces Era una situación Muy fea Imagínate que nosotros Cuando no teníamos Dónde entrenar A veces no había Agua caliente Se pasaron muchas cosas Con Ruggeri Con Ruggeri Con Corigliano Con el secretario Con la gente Que se acercaba Al club Para En las reuniones Nos llevaban a las reuniones Me acuerdo A Deni Ramírez Y a mí Que eran los más jóvenes Para aprender Cómo era el manejo Viste El manejo Con los directivos Y en ese momento Pero Había O sea Había muchos chicos Que no entrenaban Con Primera Y se sabía Que era un momento malo Y que a los jugadores Se les debía plata Porque te enteraban Por lo que pasaba En los diarios O lo que decía la gente Imagínate que antes No había tanto medio No había tanto celular No había nada Porque te enteraban Porque lo viste O lo escuchaste O te lo contaron ¿Y cómo fue Y cómo fue Roberto Cuando Bueno Todo ese momento previo De la incertidumbre Que se supone Que ustedes Tenían que concentrar Pero no sabían Si iban a jugar ¿Recordás todo eso? Sí Sí Te lo recuerdo Como si fuera hoy Imagínate Que Era un momento De tanta gloria Para nosotros Mirá Nosotros llevamos la candela Estaban concentrados Los muchachos de Primera Nos recibieron Como siempre Siempre muy bien Porque entrenaba Al lado nuestro Imagínate Entraban las inferiores Y entrenaba la Primera Claro Nos conocían Miraban los partidos O sea Siempre Siempre fue un trato cordial Y muy ameno Con la gente Como es ahora Como es ahora En Boca Predio Entraba la Primera Entraba lo más chiquito Entraba en todos Claro Así que Empezamos a llegar Y eso Empezamos así Miren muchachos Que por ahí Vienen a jugar ustedes A las 12 del mediodía Del otro día Nos tienen que venir A traer una plata Si la traen jugamos Como íbamos a jugar El tráctico A ver Estás ahí Roberto Imagínate Que ni preparación Había para esto ¿Me escuchás? Si, si, si Te escucho Te escucho Si, si, si Imagínate Rebataron Y le hicieron Una fuerza importante A un equipo de Atlanta Que jugaba con todos De primera ¿No? Fue heroico eso Había jugadores de selección En Atlanta estaba Torres Que fue campeón del mundo Con un Maradona Al 79 Había jugadores Estaba Onis Había jugadores Muy importantes Hasta ahí que Atlanta Estaba peleando el descenso En ese momento Y venía una racha ganadora Por eso ellos usan La camiseta azul Claro El azul justo El azul de la camiseta de Boca Por eso tuvimos que cambiarnos Nosotros Y en el cambio En inferiores Antes no se llevaba Una camiseta Entra en calor Y nada Se usaba siempre Una camiseta Las cosas que se mueven Estabas en calor Y hacía todo Tal cual Es verdad Es cierto Claro Era así Era así Viste Así que Cuando Referí Que no podíamos Jugar nosotros Con la camiseta de Boca Y ahí se armó un lío Imagínate Porque no era solo Que estaba El plantel profesional De huelga Sino que estaba Todo el personal De Boca Nadie cobraba Claro O sea Los que trabajaban En el club Tampoco cobraban Así que No había Ni intendente Ni utilero de primera Ni nada O sea En Boca había una utilería Y ahora creo que sigue estando Antes En esa época En esa época En esa época Estaba cerca El vestuario Visitante Estaba la utilería De Boca Y esa estaba cerrada Con candados Con llaves Imagínate Y nadie tenía la llave Así que El partido Se tuvo que postergar Unos minutos Y ir hasta Y ir hasta la candela En San Justo Y traer la camiseta Esta blanca Qué locura Y no era una camiseta De entrenamiento Claro Una locura Así que Imagínate El momento No solo De jugar en primer El momento Que no tenés camiseta No, no Es un cuento De Sacheri Esto Podría ser Tranquilamente Un cuento De Sacheri De locos Tranquilamente No, no No se puede creer Me imagino Lo que hubiera sido Para Porque son cosas Que Más allá De que en ese momento Era terrible Hoy Un chico De 20 30 años Ni siquiera Se lo puede imaginar ¿Entendés? Porque A ver Como vos decías No teníamos teléfono En ese momento Una propiedad Era más cara Si tenía un teléfono Así que imagínate Lo que significaba Tener teléfono En ese momento Totalmente Totalmente Por eso A veces Contás esta historia Y la gente Te mira Los chicos Los jóvenes Hoy te miran Y decís Pará flaco Si estás en Boca No Boca Boca era Pasó por esto Boca Viste Boca pasó por estas cosas Boca pasó por estas cosas Y lo más grande Que tiene Esta historia De Boca Es que Boca Nunca cerró las puertas Nunca quebró Como se decía Y no se fue al descenso Tal cual Y nosotros Y otros Si se fueron al descenso Si 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 Me imagino de quien hablas Si si no Por eso Ellos Como dice Román Ellos Y a vos Roberto Cuando Bueno Cuando aparecen estas fechas Uno las recuerda Y demás Pero a medida que pasan Los años Es como que uno toma Perspectiva De esas cosas Y decís Es mucho más Es mucho más grosso De lo que uno cree Porque es un momento Muy Muy bisagra ¿No? De Del club Es muy loco Todo lo que pasó Y cuanto más distancia Tenés Más dimensión Le das a eso Pero por supuesto Viste que Un recorrido Con los chicos Ahí que te acompañaban ¿Cómo fue todo eso? Claro no Llegamos en el micro Que era de primera El micro se quedó Lógicamente Porque no tenemos que ir No sé En bicicleta El micro se quedó Fuimos en el micro Con la utilidad Adentro del micro Algunos directivos que había Los que estaban siempre Con inferiores Llegamos a la cancha La gente nos alentaba Viste Pero A ver También fue un shock Para todos Y claro Nadie lo esperaba Claro Nadie esperaba esto Viste Así que Imaginate Cuando vieron Salir a unos pibes Del túnel Con una camiseta blanca Con un número pintado Que ni se veía Qué horror Imaginate la gente ¿No? Ponete en el lugar De la gente Sí, sí Lógico Así que Lógico Viste Y vos decís Por eso A ver Es una cosa Que Como decís vos Es de eso Che Y la contás Y es inimaginable Inimaginable Esto es inimaginable Pero Más bien Viste Más bien Y se te ocurrió Digamos Escribir algo sobre esto Dejar un testimonio En algún momento Te dio ganas de hacerlo No sé si lo hiciste Por eso te pregunto No, no No lo hice Pero Estaría bueno Estaría bueno Porque es una parte Histórica Es una parte histórica Del club Que A ver Que está Está En la parte Historiadores La gente Historiadores De Boca Está Pero Es como A ver Esta parte Que yo te estoy contando Y que se cuenta siempre Hace 40 años Es una parte Es una parte como si Estuviera Escondida Como si al club Le daría vergüenza Esta parte Este Claro Porque si bueno Este número Una camiseta Que no Un figurón Que después Se despintaron Que no se veían Los números Y este Parece que al club Le daría vergüenza Pero es una parte De la historia O sea Los grandes Tienen historias Que pueden contar Por supuesto Coincido totalmente Entendés La historia Te hace más grande Exactamente La historia Te hace más grande Por eso somos grandes Tal cual Claro Por eso somos grandes Claro Es como yo Nosotros se fueron Al descenso Entendés Es como yo te digo Esa es la historia Pero aparte Roberto A ver En la vida A ver Tenés días lindos Días horribles Días maravillosos Días inolvidables O sea Es así la vida misma Jugar al fútbol Pasa lo mismo Es la vida O sea Es parte de eso Totalmente Y lo bueno de esto De que Boca A pesar de haber estado En ese momento Que como decís vos Era tan extremo Tan doloroso No lo pudieron destruir Entendés O sea Digamos Quienes administraban En ese momento El club Ni siquiera lo pudieron lograr Porque Boca Es más allá De todo eso Es increíble El club Y todos los que somos Hinchas de este club Y ustedes lo que hicieron Fue un acto heroico Porque Con la edad que tenían Salir a jugar Un partido así Que te tiembla las piernas Que debe ser Terriblemente Estresante Es Son actos heroicos Lo que han hecho ustedes Realmente Sí A ver Y también No nos tenemos que olvidar Que Al interventor De ese momento A Federico Pollack ¿No? Claro Porque el interventor Fue Que Puso todo lo que tenía que poner El tipo Y trabajó Para que Boca No lo clausure No cierre las puertas Y no quiebre Claro El tipo la verdad Que con nada Porque solo Solo Yo hablé muchas veces con él Solo El tipo hizo maravillas Lo mantuvo a Boca Siendo hincha de Racing Le dice Mi corazón es de Racing Pero mi sangre es azul y amarilla Dice Federico ¿Viste? Un crack Mirá Un crack Y el tipo solo Mantuvo y negoció Para que Boca no quiebre Y no cierre su puerta Claro Así que Viste Nosotros está todo bien Sí Pusimos el pecho a la bala Como hice mucho Pero este tipo Es el que mantuvo a Boca a flote Con nada Porque En ese momento A ver O sea No Renunciaban todos Como dice No me quedó nadie al lado Sí Sí Todos se bajaron El presidente El vice Se pidió licencia Se fueron todos No No Bajaron del barco Así fue Y después pasó Y después pasó esto De nuevo también Porque A ver Después cuando Nosotros fuimos a ese partido Que éramos todos juveniles Y amateur Y después empezaron a jugar Muchos muchachos de primera Y me acuerdo que Marito Zanabria Leber Mastrangelo Y el profe Callase Uno se llevaba los botines El otro las camisetas Y la media Y uno se llevaba las toallas Y iban a distintos lavaderos Y después presentaban los tickets Para cobrar Y no los cobraban Tampoco ¿Viste? Teníamos que llamar por teléfono Dos horas antes del entrenamiento Para ver dónde entrenábamos Era una situación muy brava ¿Viste? Si entrenabas Por ahí te ibas a No tenías agua caliente O no tenías agua para tomar Y vos pensalo Pensalo tú hoy No, no, no Pensalo hoy No, no, totalmente Encima invierno Encima invierno Lluvia frío Claro, claro, claro Bueno, bueno Escúchame, ¿viste? Y bueno, ya hacía frío Claro, tal cual Igual Tal cual No, tenés que Tenés que escribir algo Roberto Esto tiene que quedar Como un testimonio Tu vivencia De estos recuerdos Las emociones Tiene que haber algo Sobre eso Realmente Es algo muy fuerte Lo que estás contando Este Es muy lindo Es muy lindo Contarlo Con tanta auditoria Con las reuniones De los muchachos Con Cópola Con la linchada Con la gente Que nos alentaba Con una vino linchada Y nos dijo Muchachos Ustedes que estén tranquilos No importa Si ganan o pierdan Ustedes corren Y transpiden la camiseta Lo demás Ya va a venir Quédense tranquilos Nosotros Nosotros los apoyamos Ustedes corran Y transpiden la camiseta Sí, claro Está muy bien Los tipos también Sabían la situación De los pibes La candela Que no tenían para morfar Y sabían jugar Claro Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Lógico Y qué te pasa Decime Perdón Perdón No, no Decímelo Ese es el espíritu de Boca Viste Ese es el espíritu de Boca Claro Y qué recordás De aquellas reuniones Que te llevaban ahí Para ver Cómo eran las charlas Con la comisión directiva De negociaciones También debe haber sido Momentos potentes Para vos Poder participar de eso Y claro Imagínate Porque a ver Vos tenías jugadores Por ejemplo Tenías Ariel Krasovsky Valerio Un montón de uruguayos Claro Cuando vino Morena Estuve yo Yo jugué con Morena En Boca Sí Y imagínate El desarraigo Bien acá Con la familia Con la familia No le garpan Por ahí No tenían Para morfar Tienen que ir a entrenar Gastar de tu guita Viste Que el club No te pague Es muy complicado Para ello Viste Vos te pones En el lugar de ellos Y decís Guau La mierda En Quilombo Y es Boca Y yo lo vi salir A Boca Campeón del mundo Es decir No entiendes En la boca Con Maradona Y viste Esos contrastes Tal cual Es como ir a comer afuera Viste Al mejor restaurante Y no tener quita Para pagarlo Más o menos así No No te pongan cubierto Viste Qué sé yo Esa es buena No se me había ocurrido La de los cubiertos Tenés razón Claro Tenés que meter a mano Ya que una nueva moda Viste Decís Qué sé yo Y aparte con monstruos Como no sé Roberto Mous Todos esos jugadores Increíbles de esa época Por favor Claro Por favor Con Mous Con el loco Gatti Yo qué sé Qué barba Que puede caer bien o mal A uno Gareca No Yo lo banco Lo banco Cordova Perotti Viste No sé Chocopasucci No No Había jugadores Impresionantes Impresionantes Yo a Gareca lo banco A Ruggeri no No lo soporto Pero a Gareca lo banco Pero a Gareca Vos sabés Vos sabés Yo no Yo también Te cuento esto Vos sabés que Ruggeri es el más hincha de boca De todos los hincha de boca Yo me acuerdo Que en esa época Los pibes de la Candela No tenían para morfar Y Gareca Y Ruggeri Los agarraba a todos Y se los llevaba A todos a comer A una parrilla Que estaba ahí En Ramo Mejía Que se llamaba La Tablita Y se llevaba A todos los pibes Le picó ¿Viste que tan de moda La picó? Sí, sí, sí Tal cual No, y aparte Por eso digo Porque Gareca Más allá de que Bueno Alguien pueda haberlo Criticado en ese momento Es un señor Nunca Nunca dice huevadas No, no A mí la verdad Yo le guardo un lindo O sea Un respeto muy grande A Gareca Me parece que no es lo mismo No es lo mismo Que Ruggeri Seguro Seguro Aparte Aparte la historia Marca Que Lo que yo te digo En Ruggeri Es una locura Porque voy a pensar Si Gareca y Ruggeri Ruggeri y Gareca Se fueron libres de boca Sí Claro Pero River tuvo que pagar el pase Vos imaginaste Las contradicciones Que hay acá ¿No? Porque todavía se fueron libres Pero River puso Un montón de vida Para levantar una quiebra Que tenía Boca Claro Qué paradójico ¿No? Claro Por eso ¿Viste? Que si no fuera Joggeri y Ruggeri Boca sí Por ahí hubiera quebrado Pero River puso Un montón de guita Más Dos campeones del mundo La Ticoche Y Tapia Claro Claro O sea Mirá que contradicciones Que estamos ¿No? Sí Por eso Es un cuento De Sacheri Es una cosa Increíble Todo lo que pasó También las cosas Están También las cosas Están contadas Así porque sí También a veces ¿Viste? Sí Coincido Coincido Bueno Recién nombraste Vos a Recién vos nombraste A este hombre Que todavía no tiene El reconocimiento Que tendría que tener Que solito Que solito se la bancó Y negoció Y trató de que el barco No se hundiera Y bueno Y no hay todavía Un reconocimiento Muy Muy a la altura De lo que se lo merece ¿No? Por eso yo por ejemplo Admiro muchísimo A Heller A Heller y a Alegre Porque levantaron Por favor Levantaron un muerto De una manera increíble Increíble Totalmente Totalmente Más bien Seguramente Levantaron un muerto Totalmente Fíjate Don Antonio ¿Viste? Un señor Puso un montón de plata Puso un montón de plata La verdad que Un fenómeno ¿Viste? Y no es reconocido Antonio Yo que sé Está bien Hubo muy poco campeonato Y muy poca cosa Pero el tipo ¿Viste? Puso a Boca otra vez de pie Claro Tal cual Tal cual No, no Por supuesto ¿Y cuántos años más Estuviste en Boca Roberto? En Boca estuve Yo llegué en el 83 Ajá ¿Sí? Y me fui en el 88 Con Pastoriza Me fui Ajá ¿Llegaste? Me fui Me fui de Boca ¿No llegaste a tenerlo al Pato? ¿En cuanto el Pato llegó Te fuiste O tuviste un tiempo con él? Estuve dos meses con el Pato Y después me fui Ajá Me fui porque yo no O sea No pude renovar el contrato Dos años seguidos Y me fui Ajá Me fui de Boca Así que Porque yo Firmé el contrato Lo firmé A los 21 partidos Seguidos en primera Hemos firmado contrato El segundo contrato Me lo hizo firmar Alfredo Di Stefano Mira Y después Alfredo me hizo firmar El tercer contrato Y después ya El cuarto No firmé Y Y bueno No tuve la suerte De renovar el contrato Así que bueno Me tuve que ir de Boca Tuviste Con uno de los cinco Mejores jugadores del mundo De toda la historia No se puede creer Alfredo Di Stefano Por Dios Que hubiera sido eso ¿No? Vos sabés que Un fenómeno el tipo Al menos conmigo Un crack Él me hizo firmar contrato El segundo contrato Él me dice Me llama aparte Y me dice Usted como vive con su papá Viene en colectivo ¿Cómo hace? No Yo vivo con mi familia Viene con mi papá Y mis tres hermanos Y bueno Él me dice Pero viene en colectivo No puede venir más en colectivo Me dice Yo vivía en paternal Imaginate Yo vivía en paternal Me tomaba hasta General Paz 1 Que era el 78 Claro De 78 A General Paz Si venía de San Martín Me tomaba el 21 O el 28 Hasta Provincias Unidas Y Provincias Unidas Me tomaba el 55 Tenía que salir A las 5 de la mañana De mi casa Para llegar a la candela A las 10 Claro Tal cual Entonces me dice Bueno Quédese tranquilo Yo ahora voy Mañana Vaya a Credicó Voy a estar en gele y en Credicó Yo voy a las 10 de la mañana Usted vaya a las 11 Que yo le arreglo todo el contrato Yo estaba con mi papá Porque era menor Sentado ahí En su oficina de Credicó Sale Alfredo Y me dice A mi papá Fornay ya le arreglé todo Y así fue Y fui Qué monstruo Un fenómeno Un fenómeno Bueno Después Por suerte Estuve A los mejores técnicos Lo tuve Estuve Mirá Lo tuve a Di Stefano A Marito Zanabria A Dino Zani También Que fue Pentacampeón Con Brasil Por favor Tuve a Menotti Después en selección Tuve a Bilardo Mirá O sea Tuve Bastante técnico Por suerte Y un recuerdo Para el flaco Que nos podés contar De un recuerdo Que se fue hace poco Lamentablemente El flaco Menotti Y el flaco A ver Toda la filosofía Del fútbol Imaginate El tipo Filósofo de fútbol El tipo Decía siempre El flaco decía Como se vive Se juega Claro Tal cual Tal cual Así que Imaginate Aparte Cómo te hablaba Cómo te levantaba Cómo lo que te decía Y las cosas Viste Que Ah Un crack Una charla técnica Del flaco Menotti Y yo qué sé Te hacía llorar Porque el tipo Te decía Mire que esto Es por su familia Por la gente Que te va a ver Y después recién Por ustedes Claro Pero ustedes Primero tienen una familia Que lo va a ver Así que Un crack Sí, sí, sí Tal cual Igual pensás ahora Viste Con las charlas Motivacionales Que hay por todo lado Sí, sí Y vos decís Claro Este tipo Tenía razón Hace 30 años atrás Viste Un adelantado La tenía clara En ese momento Y aparte Y aparte Roberto Cómo a veces Nos llevan A tener que elegir Viste Bueno Como pasó Con Soda O Los Redondos Soda o Los Redondos No, Soda y Los Redondos Bilardo o Menotti No, Bilardo y Menotti Cada uno con los suyos Claro Viste ¿Por qué hay que elegir? Claro ¿Por qué hay que elegir? Viste Digamos Es así Las famosas grietas Claro Exactamente ¿Por qué no tomar Lo mejor de cada uno Para ser mejor vos Después? Exactamente Exactamente Tal cual Tal cual Eso está buenísimo No, a ver Los tipos que has tenido vos Como técnico Son Nombraste Monstruos Marito Sanabria Lo que era como jugador Por el amor de Dios Yo lo vi jugar a Marito Por favor Es así Yo festejé un campeonato Con Marito Un varios campeonato Con Marito Sanabria Y el primero Y el primero que festejé Fue el que le ganamos A River en cancha de Racing En el 76 Qué barro Qué lindo Con Marito Con Roberto Con el Chapa Zunie Que después lo tuve de técnico A Roberto lo tuve de compañero A Loco Gatti de compañero A Pancho también lo tuve A Nacho Córdoba lo tuve Imaginate que Qué nombres, eh A Lever A Lever más atrás Yo tengo una camiseta Que me trae a Lever Qué lindo Qué lindo Viste O sea Imaginate que son todas glorias Que vos tuviste ahí Que mamaste con ellos Imaginate Sincha de boca Desde antes de la acelera Mirás como me llevaba a la cancha Antes de todo Y después Compartir con estos tipos Viste Compartir con el Chapa Zunie Maram, viste Se puede decir Y cuando vos Viste que caes Si el Chapa Zunie Caes capitán Totalmente La mierda Y la cinta La cinta del capitán Se la puso el ratín Claro Ah, mirá Sí Guau Pero aparte La personalidad De esos jugadores Porque no solamente Eran monstruos jugando Sino que la personalidad Que tenía Vos lo veías al Chapa Y te daba miedo Pasar por ahí Sí, aparte Que te da miedo Capitán es capitán Esto que hay boca Es decir No tiene capitán Claro Pero capitán Vos buscas un capitán No solo que meta Que corra Que grite Que pelea con la referencia Uno que sea capitán En todo su contenido La palabra Que maneja los compañeros El grupo Que pelea por el grupo Y todo eso Viste Sí, bueno Qué sé yo Cuando vos Por eso la historia de Boca Es tan buena Y Boca es lo que es Por su historia Porque pasaron De todo tipo ¿No? Claro Claro, tal cual Sí, no, no Increíble Realmente increíble Bueno, Roberto Un placer Hablar con vos Qué lindo La cantidad La cantidad de cosas Que tenés para contar Yo te digo Siempre les digo A las personas Como vos Que han sido parte De la historia de Boca Tienen que escribir algo Tienen que dejar un testimonio Porque estas cosas Tienen que quedar ahí Para Para, bueno Para seguir nutriendo La historia de Boca Como Como la nutrimos ¿No? Con momentos maravillosos Y cada uno cuenta Cómo lo vivió Y eso es lo rico De las historias ¿No? Contarlo vos De tu lugar Cada uno Del lugar que ocupó Es Es una maravilla Realmente es una maravilla Sí Es muy lindo Es muy lindo Es muy lindo Traer la historia Esta a la gente Que mucha gente Viste No conoce O son muy jóvenes O no están contadas Así Viste En primera persona Que es muy distinto Viste Es muy lindo Y emocionante Yo acabé que decía Está feo Que yo acabé que A ver Yo ahora comento Para Cadena Seneise Y tengo mi programa Que sale los jueves Modo Boca Por YouTube Sí Y hablar de Boca Viste Yo me emociono A mí me Me emociona Viste Por supuesto Es lindo Yo qué sé Boca es eso A ver Boca es la piel Es la camiseta Somos nosotros Bosteros de Bostero Tal cual ¿Qué es esto? Es verdad No hay forma No hay forma De no distinguir Eso de Boca Es verdad Es verdad Mirá te voy a contar Algo que me pasó Hace un tiempo Viste que Roberto Mouso Corre siempre por acá Por el hipódromo de San Isidro Sí El hipódromo Exacto Y un día estaban unos chicos Ahí con la camiseta de Boca Que tendrían Con toda la furia 12, 13 años Y estaban jugando Todos con la camiseta de Boca Y justo pasó Roberto Mouso Y te juro Me fui a hablar con los chicos Le digo ¿Saben quién es ese señor Que pasó corriendo? Me miraban con cara Como diciendo Te pides Se fumó un porro ¿Quién es? Para que no me miré Y les conté Y no lo podían creer No lo podían creer Y cuando volvió a pasar Roberto Todos empezaron a aplaudir Claro ¿Entendés? Y eso hay que transmitir la historia Porque algunos quizás no lo saben Pero son próceres Son próceres Y vos sos Sos parte de la historia de Boca Es así Y bueno Por eso hay que dejar un testimonio ¿Vos sabés que yo hace dos años Acabé